En un año del siglo XXI del cual no quiero acordarme, una ciudad española fue elegida como candidata para albergar los Juegos Olímpicos. Se celebraron unas elecciones y la ciudad fue excluida en las semifinales. Los españoles se desanimaron, pero a alguien se le ocurrió proponer otra ciudad como sede. Pampalona 2012 No, no, no.